¿Al este producto tienes algún otro truco, algún secreto para estar tan guapa? Pues como poco. Siempre me lo dicen, pero que poco comes. Pues sí, como poco. Como poco yo creo que un secreto es, no sé quién decía, de lo que te vayas a comer siempre la mitad, ¿no? Yo no lo hago así calculado, me sale espontáneamente y como de todo, pero no me gusta hacer dieta, como de todo y en pocas cantidades. Y luego hago deporte, que yo creo que eso es fundamental, no solo para estar atractivo, no solo es una cuestión de aspecto físico, pero es una cuestión de salud importante. Juni, vuelves al teatro con la obra Una relación pornográfica. ¿Qué te atrajo de la obra para volver a las tablas? Pues mira, me atrajo que el personaje es un bombón, los dos personajes de lo que habla. Hay humor, hay una reflexión bastante seria y profunda sobre el miedo al compromiso, sobre el amor adulto, sobre lo inesperado a veces de la vida, ¿no? Y me gustó mucho la película en su día y me parece que es una oportunidad estupenda para volver al teatro. Bueno, compartes protagonismo con Juan Ribó, ¿crees que sería más fácil hacerlo con otro compañero o con él será más fácil todavía? Lo hago con él primero porque es un estupendísimo actor de teatro al que yo respeto y admiro y además creo que es que hacemos una pareja bastante idónea para hacer esta obra en concreto, independientemente de los temas ajenos al trabajo que nos pertenecen a él y a mí, pero realmente cuando estábamos buscando el actor, pues es que le va muy bien, realmente le va muy bien y es un actor con muchísimo oficio y además tenemos muy buena química y yo creo que poder estar con él para mí va a ser no solo un compañero, un maestro. Nos sorprendió mucho tu anuncio de separación de Imanolarias hace unos meses. ¿Fue difícil tomar esa decisión o fue muy meditada? Todas las decisiones de este tipo son difíciles y se tienen que meditar y se deben de pensar y se deben de hacer con mucho tacto, con mucha delicadeza, sobre todo cuando hay niños por medio y sobre todo cuando esos niños son niños de verdad, no son adultos. Me he separado de la mejor manera que he sido capaz y si hubiera otra fórmula mejor también la hubiera intentado y ya está y no hay más que decir. Muchas gracias. Gracias.